Una nueva semana, un nuevo tema y hoy empezamos con los estampados. A mí me preguntan muchísimo cómo mezclar estampados, eso puede triplicar tu clóset literalmente. Pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen a utilizar estampados diferentes? En realidad, más se piensa que después de la Segunda Guerra Mundial habíamos hecho escasez de todo, especialmente de telas. Y las mujeres entonces empezaban a utilizar, y los hombres, mezclan estampados. Digo, en realidad, para los hombres siempre existió. Vemos inclusive esta película, por ejemplo, como Gangs of New York, que tienen toda esta mezcla de cuadros. Pero las mujeres no hacían tanto eso, eran un poquito más recatadas a la hora de vestir. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, como había escasez, tenían que hacer de todo. Después empezamos a ver, por ejemplo, con las telas sintéticas, que era también mucho más fácil poder recrear ese tipo de cosas y los estampados y no los bordados. Y luego también, todo el tema de los hippies y las flores y las mezclas de ese tipo de estampados se empezó a ver un poquito más. Así que, más que todo tenía que ver con la moda. Pero ¿cómo puedes tú, en verdad, mezclar los estampados? Es muy fácil. Lo que tienes que hacer es siempre tener un color en común. Por ejemplo, si tienes puesto flores que tienen el background en blanco con negro, la parte de atrás es blanco con negro y tienes flores de colores, y utilizas arriba, por ejemplo, rayas náuticas, esas rayas que sean, por ejemplo, blanco y negro, ya que combinan con el blanco y negro que tenías abajo con las flores. De esa manera, el ojo se fusiona muchísimo más fácil. También tienes que mezclar el tipo de estampados. Yo no recomendaría al principio poner, por ejemplo, dos tipos de flores, pero si lo vas a poner, que una sea mucho más chiquita que la otra, para que no choque tanto y también que tengan un color en común. Básicamente, el color es la parte más importante y cuando aprendes a hacer eso, va a ser súper fácil mezclar los estampados y, como digo, triplicar tu closet. Y recuerda, si tienes alguna pregunta, sugerencia, escribir a arroba estilo.humano en Instagram.